Noticiero del Zuntrax Comunidad y determinación de lucha, venceremos Este miércoles 20 de junio se celebró el encuentro del FAT con dirigentes del movimiento popular panameño y miembros del cuerpo diplomático de diferentes países Fernando Cebamanos, presidente del FAT, comenta Nosotros vemos pues todo este conjunto de elementos, objetivos que nos obligan que nos exige como patriotas, como panameños, a organizarnos, a unirnos en una sola fuerza que pueda hacerle frente con coherencia, con unidad, con un plan de trabajo frente a esta situación objetiva Afortunadamente, simultáneamente, este esfuerzo que hemos ido llevando adelante conjuntamente con todas las organizaciones se está dando también la coordinación de los sectores populares La vicepresidenta del FAT, Maribel Gordón ofreció una pincelada de la coyuntura nacional en este evento Escuchemos Panamá se encuentra entre los 10 países del mundo con peor distribución de la riqueza Y de aquí la pugna interburguesa Por el control del aparato administrativo De ella no escapa el poder económico Empresario, banquero, grande bufete, abogado O inmerso en las estructuras de corrupción Aquí hay corruptos y corruptores Cuyo costo de la corrupción no lo pagamos Los panameños Nadie podrá callar la voz del pueblo Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!